Muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo para el segundo canal Bienvenidos a LEGO City Undercover En esta nueva edición de 2017, tras subir hace 4 añacos La versión de Wii U, continuamos Exactamente, por donde nos los dejamos Y... teníamos una llamada de Honey Así que vamos a ver qué es lo que nos comenta Pero tenemos que ir a una zona bastante cercana del Templo de Kung Fu Así que, lo dicho, vamos a ver qué es lo que ocurre Oye, Chase, ¿estás ocupado? ¿Tiene algo que ver con el favor que te pidió Ellie? Sí, verás qué risa Me ofrecí voluntario para llevar a la comisaría el flamante camión policial último modelo que van a presentar a mediodía Y te han secuestrado unos terroristas, ¿verdad? ¡Guau! ¡Cómo lo sabes! Oye, adivina en qué número estoy pensando Una pista, es el 6 El camión Frank Ah, sí, bueno, hemos recorrido un buen trecho, pero ahora estamos parados ¿Sabes dónde estás? Ah, cuando estábamos en marcha, oí la sirena de un barco Creo que pasamos por el puerto El puerto, ¿eh? Luego, creo que pasamos por unas vías de tren Vías de tren, vale Luego paramos, me asomé y vi Krabby Cove ¿Serás? Iré enseguida ¿A dónde? Hola, muy buenas a todos chavales TK aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo para el segundo canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO City Undercover Chicos, continuamos exactamente por donde lo dejamos En una misión en la que tenemos que rescatar a Frank Honey Así que, nada Según nos llamó Nos dijo que le habían secuestrado unos terroristas Y teníamos que ir, bueno, pues a una zona bastante cercana al templo de la misión anterior Chicos, si os gustan los vídeos de LEGO City Undercover No dudéis en machacar ese botón me gusta justo debajo del vídeo Y dejarme en los comentarios qué os ha parecido Y continuamos, por supuesto Viendo de camino Hacia donde se encuentra Frank Así que, nada Lo bueno de venir siempre por este puente Es que puedes sacarte el multiplicador Y te consigues unos trocitos extra Así que, vamos a aprovechar, evidentemente, todo esto Pero cuidado porque si os habéis fijado El tren está justo pasando por debajo nuestra Ahí estamos Venga Multiplicador por tres Hacemos el salto Nos vamos cargando todas y cada una de las farolas Que la verdad es que las reponen bastante rápido La verdad es que Tienen bastante dinero para Todo tipo de destrozos en la ciudad Si lo piensas fríamente Así que nada Nos vamos acercando Porque está, ya te digo Si os acordáis al final del episodio anterior Estaba al lado del templo Realmente Y mira Uh, hemos conseguido El por cinco, tío Oh my El por cinco, tío Ahí estamos Claro que sí Por cinco, tío Yo creo que es la primera vez que lo consigo, tío Ole tú Ole tú Bueno, pues hemos recibido un logrete Por haber conseguido Semejante proeza Y vamos A la playita A ver qué es lo que ocurre Nos bajamos ¿Eso qué es? Hmm Vale Necesitamos un Un traje en concreto Y empezamos esta nueva misión Y como veis No sé si se ve desde aquí Ahí está El templo Y los tori Nueva misión, chicos Oye ¿Estás ahí, Frank? ¡Sí! ¿Eres tú, Chase? ¿Vienes a rescatarme? ¡Shh! Johnny Trae al resto de la banda Dile a Don Chan Que tenemos visita Creo que los ladrones Siguen por aquí ¡No hagas ruido! Hmm ¿Queréis enfrentaros a mí, eh? Pues vamos Venga A empujar Un poquito Doble problema, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Hando un logrido? Ahí estamos ¿Estás peleando con alguien? No, si te parece ¿Tú qué piensas que estoy haciendo? ¡Bien! ¡Ojo! Bien Me dio tiempo Menos mal Sí, estoy bien ¡Vamos! ¡Pum! Así se hace Ese se supone Que nos lo hemos cargado, ¿verdad? Porque no lo hemos esposado Bueno, viene aquí El resto de la banda Con los quad y las motos Bueno Con motos de agua también Con lanchas Todo Cristo por mí ¿Cómo se nota que esta misión Está hecha para Utilizar todo el sistema de combate Que acabamos de aprender ahora mismo, eh? Ahí estamos Venga Cuidado A por él Bien 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 Cuidado Le lanzamos Esposamos Esposamos Y a esposar a estos dos Me encanta esta animación final Ni que estuvieses en el circo ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere bronca? Va a ser que no Si vamos rápido Llegaremos a tiempo Para la presentación Con que salgamos de aquí vivos Pero que optimistas estamos ¿Qué llevamos? ¿El camión o el coche? El camión El camión Espero que lleguemos a tiempo No quiero decepcionar a Eli Uno de los miembros de la banda Dejó algo de un tal Chan ¿Sabes quién es, Frank? Ah, creo que es Chan Chuang Hace poco llegó a Lego City Y ya es el rey de los coches robados Los hace picadillo Mmm, que rico Lo de picadillo no será Porque tiene un desguace Frank Ya Es que a veces pienso con el estómago A veces piensa con el estómago Creo que Chan y Rex Fury Están relacionados Ojo, ojo Como me mola esto Porque no recordaba yo esta misión, tío Bueno, esta y otras tantas, ¿sabes? Normal cuatro años Sin haberlo tocado antes Pues es normal Que no me acuerde Es como una montaña rusa Pero sin barreras de seguridad Efectivamente Me encanta porque te los cargas con nada Espero que esto no me haga daño al camión Me encanta la persona de Frank Me encanta No me fastidies No me lo puedo creer, chicos Uf, menos mal Bueno, por lo menos vemos a Frank Qué falso eso, eh Cómo ha volcado, tío Bueno, no pasa nada Qué chulo Cuidado Que me cierro en el paso Cuidado, eh Voy a intentar atajar lo que pueda Para no golpearme Porque con dos toquecitos más Es que me ha quitado muchísima vida, tío Cuando se ha volcado el camión, eh Encima, es que prácticamente Te obligaban a hacer el salto O sea que No sé si ha sido un fallo de programación O qué Bien No, no, no Voy a parar ¿Dónde tengo que parar, Frank? Ahí estamos Kung Fu Y fontanería Todo reparado, ¿sabes? A mí no me interesa la fama ni la fortuna Ay, mi público Aquí llega la alcaldesa Gleason Justo a tiempo Aquí traigo el nuevo camión La Fonis vuelve a cumplir su misión Cobra el paso ¡María! 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 Es que le da igual todo Disculpe, señora Buenas tardes, señora alcaldesa Hola, jefe ¿Qué tal? ¡Dambí! ¡Honey! ¡Mande! ¿De qué va esto? ¿Cómo se te ocurrió encargarle algo así a Frank? Todo ha sido por tu culpa, Marion Wow Chase, dame buenas noticias ¿Has encontrado a Rex Fury? Pues... Pero si no era asunto tuyo El jefe dijo que te apartaras del caso Oh, ¿en serio? ¡Ja, ja, ja! Eso no es cierto para nada ¿Verdad, Chase? No ¿Qué va? Justo ahora iba a mandarlo de incógnito a este... La... De... El... ¿La banda de Chan Chuan? Creo que está vinculado con Rex Eh, sí Ya estaba roto cuando llegué, dice Qué tío, de verdad Misión especial, la vuelta al cole Ahora es cuando empieza la misión, ¿sabes? Curioso Es curioso, ¿eh? Porque podrían haber metido todo el pack al inicio, ¿no? Pero bueno, misión especial, la vuelta al cole Vamos a ver qué tiene que ver Chan Chuan Capítulo 5 De incógnito Frank, Ellie ¿Os escondéis de algo? Pues claro Quiero estar lo más lejos posible de Dambi Pues yo me escondo de una araña No tengo ni idea de cómo vamos a salir de esta Bah, será fácil Mis padres lo pagarán todo Como siempre ¿Eh? Sabéis que están forrados, ¿no? Son los dueños del hotel que hay en Paradise Sands Oh Ahora todo encaja Bueno Chase se va de misión secreta Necesita ropa nueva Pues enhorabuena, Chase ¿Y qué recibimos? Ah, el de incógnito, vale Con el gorrito No me acordaba yo de este traje, fíjate Es verdad que podías cambiarlo Es verdad Genial Oye Menuda transformación No te va a reconocer nadie ¿Verdad? Con ese gorrito que se ha puesto Bueno Voy a averiguar cómo infiltrarme en la banda de Chan ¿Habrán abierto ya el puente que va a la isla principal? A ver si hay suerte, Chase Es verdad Hasta entonces Hasta entonces hemos estado en la primera parte Y ahora es cuando nos acercamos Al parque de atracciones Veo estrellas O sea que seguirán las estrellas Pero la amarilla estará ¿La amarilla estará? Porque sé que en la versión de Switch Hay como unos 5 bloques de Super Mario Escondidos por todo el mapa Pero en esta versión No Puedo infiltrarme en su banda Don Chan No creo, vamos No creo Lo que sí es verdad Ahora que lo pienso, chicos Que es que ya sabéis Como me gusta a mí Estructurar las series Así que Creo que el episodio de hoy Lo vamos a dejar aquí Ha sido un poquito más breve Pero hemos empezado El capítulo 5 Así que Ya sabéis que me gusta Organizar las cosas De una forma coherente Y creo que es lo correcto Lo que debo hacer Así que nada, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Hemos conseguido un nuevo traje Espero que os haya gustado Y como os he dicho al principio del vídeo Si has asesinado, por favor No dudéis en machacar Esa manita arriba Justo debajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos También nos vemos en el canal principal Y hasta el próximo episodio ¡Chao!